Entre tu amor y el retumbar de tus latidos En una fiesta de mormonios y gemidos Envolvido y prisionero de un suspiro Ay, ay, eternamente fijo a sus perdidos No me importa equivocarte, ni jugarme la razón La poder profaseo pecho, vende digo corazón Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hacía tan fácil Y ahora estoy tan confundido, porque en tu cuerpo pequeñito Eternamente estoy perdido y tengo a Cristo del testigo Que te llamo por las noches para que duermas conmigo Escúchame, es demasiado, soy detinado a tu cuerpo Yo te llamo por las noches para que duermas conmigo Es imposible engañar esa mirada Que después de unos minutos me secuestra a madrugada Cuando te llamo por las noches para que duermas conmigo Escúchame, es demasiado, soy tan adicto a tu cuerpo Tu es un compito, devorado y cubrido con mis beijos Soy de ti, como suplico, mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo lentamente en tu alivio Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, es demasiado, soy detinado a tu cuerpo Escúchame, es demasiado, soy detinado a tu cuerpo Escúchame, es demasiado, soy detinado a tu cuerpo Voy cayendo lentamente en un mágico delivio